¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog. ¡Hola! Hoy es 31 de diciembre. Sí, ya tan rápido, no lo puedo creer. Ya desayunamos. No he arreglado la cama. Ahorita la voy a arreglar. En China no se celebra el Año Nuevo como se lo celebramos en el otro lado del mundo, el 31 de diciembre, que se festeja y se hace la cena de Año Nuevo. Aquí no, porque los chinos celebran diferente el Año Nuevo Chino. Es en enero, me parece, por aquí les voy a poner bien la fecha de cuando se celebran. Ellos celebran el Año Nuevo Chino por 15 días. Todos tienen vacaciones, no hay escuela, no hay trabajo. Es una fiesta súper grande. También le llaman el Festival de Primavera. Estaba investigando sobre lo del Año Nuevo Chino. Li me explicó, pero como me lo explica en inglés, como que a veces no le entiendo bien la idea. Entonces, yo más o menos me puse a investigar ahí. ¿Por qué los chinos celebran el Año Nuevo diferente a nosotros, no? Porque en el año 2637 a.C. ellos inventaron un calendario, pero este calendario era en base a las fases de la luna. O sea, era un calendario lunar. Y nosotros en Occidente usamos el calendario solar. Y ellos este calendario lunar, bueno, lo usaban para sus cosechas, para su agricultura, para saber en qué fecha, en qué día era mejor trabajar sus tierras. El calendario solar que nosotros usamos en Occidente llegó en el siglo XVII por medio de misioneros jesuitas aquí a China. Pero ellos no lo usaron hasta el 1911. En el calendario lunar, cada mes empieza con la luna nueva. Cuando hay luna nueva, eso significa que un nuevo mes empieza. Por eso el Año Nuevo Chino siempre se celebra en la segunda luna nueva del mes. Los meses lunares duran siempre 28 días. Pero como hay una diferencia entre los meses solares y los meses lunares, por eso eso provoca que el Año Nuevo Chino siempre sea diferente. Siempre sea entre el mes de enero y febrero, pero en diferente día. Y por último, en el calendario lunar, cada año se representa por un animal, que son 12 animales y el Año Nuevo Chino que viene va a ser el Año del Gallo. Espero que no los haya hecho bolas con mi explicación, que más o menos la hayan entendido. Yo más o menos ya la entendí de por qué el Año Nuevo en China se celebra diferente. Es por el calendario. Ellos hace 3.000 años no usaban el calendario que nosotros usamos. Y pues por tradición, en su calendario lunar que ellos usaban hace más de 3.000 años, y les marcaba cuándo debían de festejar el Año Nuevo. Solo tengo como 9, casi 10 meses aquí en China, entonces yo no sé muchas cosas sobre China todavía. Yo voy aprendiendo cada día. Mis videos que les enseño, pues este, yo, es la primera vez que yo veo esas cosas también junto con ustedes. No, este, no conozco muchas cosas, por eso no entiendo bien lo del Año Nuevo, lo de qué, por qué no hay Navidad. Y a mí me gusta compartir con ustedes. Para nosotros hoy 31 es un día normal, no hay fiesta, no hay nada que celebrar hasta en Enero, que es el Año Nuevo Chino. Bueno, les voy a enseñar más o menos lo que voy a hacer hoy, que no es mucho, le pedí a alguien que sí vamos a cenar, aunque sea. Y sí vamos a ir a cenar al centro, para mí es como que termina un año, ¿no? Entonces, vamos a salir al centro primero y vamos a comer algo afuera. Y pues los voy a llevar conmigo para que vean cómo me fue en mi último día del año, 2016. Miren, qué feo, no se ve la montaña, ¿ya vieron? Ay, no. ¿Qué creen? Como que ya me agüité porque hay mucho smog, hay mucho smog, no se ve nada, no se ve la montaña. O sea, yo me agüité, íbamos a salir al centro, no se ve, a pasear, a caminar, pero así no. Entonces, estamos pues haciendo tiempo, en lo que nos da hambre para ir a comer. Nada más vamos a salir a comer al restaurante y regresamos porque así no es buena idea estar afuera con el aire así. O sea, claro. Yo, yo. ¿ frostblé cuando tú was niños, fue así como esto? No, nunca. ¿Pero qué tipo sos que te imaginaba? No, si quieres verlo, va a cambiar. ¿Pero cómo sea o bien? Para la laollenciaria. ¡Gracias! 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 Bueno, ya regresamos, nada más fuimos a cenar. En China es un día normal, como pudieron ver, les enseñé un poquito de la calle. Un feliz año nuevo 2017 a todos. Disfruten mucho, festejen mucho. Ustedes que pueden, no saben qué feo se siente estar en un lugar donde no festejan. Y también queremos darles las gracias por ver nuestros videos y esperamos de corazón que sigan con nosotros acompañándonos en el próximo año. Que no se aburran de nuestros videos, que sigan viéndolos. Aquí despido el video de hoy. Sería todo por ahora. Nos vemos para la próxima. Bye. ¡Feliz año nuevo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!